¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 que llega el día de hoy. Nuevamente, gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior. Y ya lo saben, que entre más likes consiga este video, más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Xenoverse. Así que, no te olvides de dejar tu like, es totalmente gratis y es muy fácil. Solamente te vas aquí abajito del video, donde está el pulgarcito hacia arriba, le das click. Y ya con eso, entre más likes consigamos, más pronto sale el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse. Además, con este paisaje, ¿a poco no se te antoja darle like, eh? En el mar, la vida es más sabrosa. ¡Sara! ¡Bájate de ahí! No me estés espiando, eh. Estas mujeres, últimamente, últimamente desde el video anterior he sido muy acosado por las mujeres, no sé por qué. Tal vez tenga algo que ver con que soy el emperador del universo. O quién sabe, por eso estoy aquí escondido bajo el agua, ¿saben? Aunque no creo que me sirva de mucho. Mi cabeza está bajo el agua. Lo bueno es que mi raza no respira, sino ya me estaría ahogando. Ya estaría completamente ahogado. Así que, bueno, nada, vamos a continuar y vámonos a la nave de Freezer para ver qué es lo que nos tienen preparado ahora. Pues en vista del éxito obtenido y que ahora yo soy el líder supremo de las Fuerzas Armadas Epsilianas, no me queda más que venir a saludar a mis hombres. ¡Soldado! ¡Firmes! Soy su emperador y si quiero lo mato, eh. Nada más porque soy más misericordioso que Freezer. Si no, así les va. Cooler es el único que tiene signo de interrogación. Así que yo supongo que en este momento voy a conseguir el Golden Freezer. Vamos a terminar este video y nos vamos a ir con el Golden Freezer. Después voy a subir una guía más resumida, como de 5 o 6 minutos, de cómo conseguir el Golden Freezer. Pero ahorita, por lo pronto, creo que ya lo vamos a tener. ¿Qué hace Freezer? ¿Por qué no usa todo su poder contigo? ¿No se da cuenta que una pelea justa solo le traerá problemas más tarde? Por otro lado, entiendo que ganarte aquí solo creará un vacío de poder por el que nosotros, por el que otros querrán pelear. No sé tú, pero a mí no me interesa ese tipo de pequeñeces. Espero que entiendas lo que significa ser el mejor guerrero de por aquí. Algunos en esta nave te admiran. Otros te temen y otros quieren tomar tu lugar. Acéptalo y sometelos a todos a tu poder. Ese es tu deber como uno de nosotros y como emperador del universo. Ahora ve con orgullo y toma lo que es tuyo. Si no lo haces, no tiene caso que vaya por ti más tarde. ¿Eh? ¿Eso es todo lo que tenía que decirme? Bueno, o sea, eso era lo que tenía que decirme. Pero supongo que ahora voy a regresar con Freezer. Y ahora él tiene el signo de interrogación otra vez. Nada más me están haciendo ir y venir una vez tras otra. No es común que Cooler reparta consejos gratis así. Tienes suerte. Debe significar que captaste su atención aún más de lo que creí. Pero no creo que sea amable para siempre y la verdad yo tampoco lo seré. Yo diría que estás a punto de vivir un verdadero infierno. Ciertamente lucharemos contra ti juntos y claro, luchamos a matar. No hay otra forma. Me pregunto cómo te irá contra Cooler y su cuerpo mecánico y Sintra. ¿Y Sintra mí? ¿De verdad escribieron Sintra mí en vez de contra mí? Válgame. Ese es el colmo, ¿eh? Ese es el colmo. Mira y aprende de nuestra ira. Luego toma tu forma verdadera de emperador y responde con tu propio poder. Freezer no es que tenga algo de malo. En realidad es que queremos... Es lo que queremos, pero no sería más interesante si fuera mejor. Considérala una lucha nacida del amor por uno de los míos y del orgullo del emperador. ¿Ven? Freezer también ama a los suyos. Él también guarda cariño y amor y cosas bonitas en su corazón. Muéstranos de qué estás hecho. ¿Será esta pelea tu fin o simplemente un nuevo comienzo? Solo tú puedes decidirlo. Me dan el Golden. ¡Me dan el Golden! Aquí lo vamos a conseguir y vamos a pelear contra los dos. Contra Freezer y contra Cooler. Espero que esto no se me complique por si las moscas. Tengo conmigo unas cápsulas de recuperación. Por si se llegan a necesitar, ¿no? Yo espero que no. Espero tener el poder suficiente. Que casi estoy seguro de que tengo el poder suficiente. Y que no las voy a requerir. Como siempre les he dicho, la clave del éxito es matar primero al más débil que en este caso es Freezer, como siempre. ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Atentos que se va a morir! ¡Itsofacto! ¡Ay! No puede ser que haya dado esa patada justo en el peor momento, eh. En el peor momento metí esa patada. Vamos, 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 vamos. Se tiene que terminar esto. ¡Ahí se muere! ¡Ese es mi combo máximo! Mandarlo a volar, luego darle un ataque definitivo de este estilo. Y no se muere. No se muere. Eso significa que se va a transformar. Entonces vamos a encargarnos de Cooler. ¡Ah! Tiene el mismo ataque rompedor que Freezer. ¡Válgame! Ok. Ahora me tengo que deshacer de Cooler. ¡Ah! ¿Y de veras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Despierta, luchador de Freezer. Usar la técnica de desperdar. Conviértete en Golden de la raza de Freezer. Aumenta la tasa de disparo en número de proyectiles. Y el poder de las ráfagas de ki normales. Y altera las propiedades de las ráfagas de ki cargadas. También mejora la velocidad de movimiento y potencia. Aún más la capacidad de combate a largo... ¡Válgame! 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 ¡Me transformo! ¡Me transformo! ¡Ahí está! ¡Soy todo un héroe! ¡Soy todo un héroe! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie se mete! ¡Ven! ¡Soy resplandeciente como el oro! ¡Soy resplandeciente como el oro! No puedo utilizar técnicas, creo. No puedo utilizar... No. No puedo. Me quitaron todas mis técnicas. Todas. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Los tengo que vencer a puño limpio. No me queda de otra. Pero... Créanme que ni siquiera necesito, ¿eh? No necesito técnicas. Por algo, soy el mejor... Por eso, soy el mejor... El mejor Golden que existe en la vida. No necesito técnicas. Ni una sola. Por eso me he mejorado los ataques básicos, ¿saben? Para cuando se presentan este tipo de situaciones en las que... No puedes depender siempre de las ráfagas ki para vencer a un enemigo. ¿Ya se va a transformar? ¡Ahí está! Eso es lo que ya estaba buscando. No me digas que... Que Cooler también se va a transformar, ¿eh? No me digas que Cooler también se va a transformar en Golden. Oh, ¿pero qué pasó? Se teletransporta como loco. ¡Ahí voy! Hijo de su madre, no me alcancé a cubrir. Ni modo, no tengo ni una sola técnica. ¿De verdad tengo que vencerlos a puño limpio a estos monos? No sé si es injusto o es justo. La verdad no sabría decirlo. Pero ve la cantidad de vida que le bajo. Únicamente con puro ataque básico. No, es inconcebible la cantidad de vida que les bajo. O sea, debería ser un delito bajarles tanta vida. Con puro ataque básico. Los pobres no pueden ni siquiera respirar. Uh, tenía que dar ese golpe justo en este momento. ¡Ahí vas! Cayó justo en mi trampa. Cayó en la trampa más vieja de todas. Y se muere. Bien. ¿El que sigue? ¿Quién sigue aquí? No creí que fuera a ser tan fácil conseguir el Golden Freezer, ¿eh? ¡No creí que fuera a ser tan fácil, primito! Estamos jugando, ¿saben? Nosotros desde que éramos niños, así jugábamos. En el patio de nuestros padres. En el patio de nuestras naves. Bueno, de hecho las naves no tienen patio. Pero en el salón de juegos de nuestras naves. Así jugábamos. ¡A puros trancasos! Desde que éramos niños. Bueno, Freezer y yo, Cooler y yo éramos niños. Freezer era prácticamente un bebé porque es mucho más pequeño que nosotros. Creo que eso se nota a leguas, ¿no? El pobre niño nunca se comió sus verduras cuando le dijeron. Y por eso nunca creció. Cooler y yo nos daban de desayuno, de comida y de cena frutos de poder. Frutos del árbol de poder. Por eso crecimos. Grandotot. ¿Ven cómo sí se ríe así? Así se ríe Freezer. Whis y Freezer se ríen muy parecido. Subimos a nivel 58. Pero qué cantidad de niveles he subido el día de hoy, ¿eh? Conviértete en Golden. Técnica conseguida de una vez por todas. No, hombre. No, hombre. Me siento. No saben. Mi corazón no aguanta más. Estoy a punto de que me dé un paro cardíaco. Mi garganta está a tope. Voy a tomar un vaso con agua. Bien. ¿Qué te pareció la paliza, Freezer? ¿Te gustó? Fue estupendo. Por peleas como esa es que eres uno de nosotros. Es lo que te hace emperador del universo. Ahora tengo la confianza de dejar a mi ejército en tus capaces manos. En cuanto a mí, debo entrenar más para algún día poder superarte de una vez por todas. Creo que esta lucha dejó en claro lo que ambos debemos hacer desde ahora, ¿no? Pero ahora sabes que no puedes perder contra alguien más, ¿cierto? Porque al final seré yo quien te mate. Hasta ese día debes seguir gobernando al universo como emperador, ¿entiendes? Eres el único digno. No puedes permitir que nadie te lo quite. Oye, qué buenas palabras de mi primo, ¿eh? Dice, sabes que yo algún día te voy a matar. Pero así nos llevamos desde chiquitos. Desde que éramos niños soñábamos con ser emperadores del universo. Y nos decíamos los unos a los otros. Yo te voy a matar, primo. No, yo te voy a matar a ti. Y así jugábamos. Técnicas especiales que se equipan desde la pantalla. Cambiar habilidades. Ok. Ya tenemos la habilidad de Freezer. Simplemente nos vamos a donde dice habilidades. Quitamos el Kaioken. Nos ponemos el Golden. Y ahora soy oficialmente Golden Epsilon. Y ahora sí, sin más rodeos, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Bueno, no el episodio. Más bien, el gameplay del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya lo saben, que entre más likes consiga este video, más pronto voy a subir el siguiente de Dragon Ball Zenovers. Así que si mañana quieren que suba otro nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers, pues no se olviden de dejar muchos likes. Que es totalmente gratuito. Como siempre, a mi derecha les dejo el botón para que se suscriban si no se han suscrito al canal. Y a mi lado izquierdo, algunas sugerencias que tal vez les puedan interesar. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Ja, ja! Freezer. ¡Te gané! Soy el hermano mayor ahora. Nadie puede decir que soy débil. Soy Golden Fase 2.